hola cómo están señoras y señores bienvenidos hoy vamos a aprender cómo hacer una llamada a través de skype la herramienta que te permite hacer llamadas a través de internet a través de diferentes plataformas ya sea teléfonos computadores como aquí tablet tu smart tv tu teléfono inteligente y te permite hacer tanto videollamadas como llamadas de audio y mensajería de texto skype es una de las herramientas más completas para hacer llamadas y comunicarnos con la gente que está en el exterior con familiares o con amigos hacer una cuenta de skype es relativamente muy fácil y aquí te vamos a enseñar cómo crear una y usar skype lo primero que tenemos que hacer es verificar que tengamos conexión a wifi o internet como ustedes pueden ver aquí estamos vía wifi y posteriormente nos vamos a nuestro navegador redilecto en este caso google chrome google chrome por defecto ya trae el buscador de google como página inicial si tú tienes un buscador como pink o yahoo puedes ingresar en la barra de búsqueda www.google.com automáticamente se abrirá el buscador de google acto seguido a esto vamos a colocar skype gratis y automáticamente google nos podemos arrojar a varios resultados de diversas páginas web donde podremos encontrar skype yo les recomiendo que descarguen el software desde el sitio oficial de skype como sabemos que es el sitio oficial porque debajo del link nos aparece la página donde se encuentra alojado en este caso www.skype.com slash punto es es decir que es la página oficial y nos da más confiabilidad para descargarlo si tú te vas a por ejemplo este de acá que tienen la calificación de tres estrellas y media dice que es desde softonic softonic es una página donde se almacenan diferentes aplicativos y programas en internet también lo puedes descargar de aquí pero la desventaja es de que al ser un sitio externo generalmente traen virus y como por ejemplo las tediosas barras de búsqueda que se instalan por defecto cuando instalas cualquier programa entonces es mejor descargarlo desde el sitio oficial vamos a darle clic ahí y nos redirige a la página de skype en este caso estamos usando un computador mac por ende nos rediricciona a la descarga especial para mac pero ustedes les va a salir directamente la descarga para windows la descarga es básicamente la misma aunque difieren de la instalación vamos a ver vamos a darle clic en descargar skype para mac y se nos abre una ventana con un instructivo son tres pasos muy sencillos para instalar skype igualmente cuando ustedes lo descargan en su windows les va a aparecer una serie de instrucciones para que ustedes puedan hacerlo de la manera correcta aquí miramos que se nos está descargando skype y nos dice que el primer paso es guardar el archivo del equipo segundo abrirlo y arrastrar el icono de skype hacia la carpeta de aplicaciones y por último abrir skype ya se nos descargó el archivo vamos a abrirlo y comprobamos de que todo esté saliendo bien y en efecto nos sale la ventana nos dice que arrastramos el aplicativo de skype hacia la carpeta aplicaciones ahí se está instalando rápidamente skype y tenemos skype totalmente damos doble clic para abrir el programa cerramos esta ventana y nos dice que si queremos abrir skype pues o que ha sido descargado de internet como lo descargamos desde la página oficial le vamos a dar a abrir y este es la bandeja de entrada de skype aquí ingresarás tu número de usuario un nombre y contraseña si no tienes una cuenta todavía vamos a crear una vamos a crear una cuenta y se nos abrirá este tipo de formulario donde vamos a elegir en nuestro número nuestro indicativo del país donde vivimos en este caso no sabes seleccionar colombia que ser más 57 y acto seguido diligenciamos nuestro número de celular creamos una contraseña para nuestra cuenta de skype y le damos en siguiente colocamos nuestro nombre de usuario y nuestro apellido y le damos en siguiente colocamos nuestro nombre de usuario y nuestro apellido le damos en siguiente y se nos redireccionará un mensaje de texto al número de celular que nosotros ingresamos anteriormente esperamos un momento a que llegue el mensaje y luego lo escribiremos en esta barra para validar que nuestra información sea correcta en este caso el código de verificación es el 0882 estamos en siguiente y se nos habrá creado con éxito nuestra cuenta de skype como ustedes pueden ver ya nos aparece skype que está cargando toda su interfaz de entrada y esta es la interfaz que nos ofrece skype en un principio aquí tienen un teclado numérico y ustedes lo pueden borrar directamente desde este cuadrito lo pueden activar y desactivar ahora lo que ustedes tendrían que hacer es subir una imagen si quieren personalizar aquí desaparecen también un estado profesional que ustedes pueden agregar su teléfono móvil un poco de información y aquí en el apartado de contactos ustedes podrán añadir a contactos simplemente necesitan saber el nombre de usuario que esa persona tiene en skype y procedemos a buscarlo para este caso vamos a buscar vamos a buscar buscar buscando a través de la red aquí por ejemplo encontramos nuestro contacto le damos en el icono verde con el símbolo de una persona y un más damos clic y se enviará una invitación esa invitación tenemos que esperar a que esa persona acepte nuestra invitación para que podamos proceder a hablar con ella no una vez estemos en el panel de skype aquí ya tenemos nuestro amigo conectado nos dice que está ausente pero ya nos indica que tenemos agregado a esta persona en nuestra base de contactos simplemente si queremos hacer una llamada vamos a pulsar el icono del teléfono y de lo contrario si nosotros queremos hacer una video llamada vamos a pulsar en la cámara que vamos a proceder a darle clic y skype estará estableciendo comunicación con la persona en este momento nos tendremos que esperar a que la otra persona conteste la video llamada y automáticamente nos aparece la persona en este momento la esta persona aparece con su cámara web y así es como hacemos una llamada si nosotros queremos cancelar el sonido le damos clic en este y cancelaremos el audio de nuestra video llamada igualmente que podemos cancelar nuestra cámara si queremos hacer grande la pantalla pulsamos en las dos flechas y se nos vamos a abrir la pantalla completa damos otro clic aquí para volver a la normalidad y así tendremos la video llamada y también la ventana de chat con este icono de texto y finalmente si queremos nosotros chatear sin perder la comunicación de esta vamos a teclear por aquí vamos a decir hola y finalmente vamos a decir chao nos despedimos para colgar la llamada simplemente seleccionamos el botón rojo y así finalizamos nuestra llamada y le has hecho tu video llamada por skype ah y y y y y Gracias por ver el video.